Seguidamente vamos a tener al Dr. Ávila presentando el tercer póster, Mediateca de Istopatología, Imágenes de Tumores de Glándulas Salivales Humanas. Es la Mediateca de Istopatología, son Imágenes de Tumores de Glándulas Salivales Humanas. Vamos a la introducción, por favor. Bueno, acá ya viene este proyecto del año 2010, en donde hicimos nosotros una publicación, ya estableciendo como que teníamos nuestra actividad, realizar una ampliación. ¿De qué quiere decir esto? Este es como que nosotros ya, vamos a ver, el material y el método. Lo tengo que ver ahora en este momento. Vamos a ver cómo procesamos las imágenes cuando nosotros publicamos en revistas científicas. Ahora, ¿qué pasa? En la base de imágenes de la Mediateca de Extensión JPG, y todo lo que corresponde a la característica digitálica, ¿de dónde se obtuvieron? Eso es lo importante y nuestra propuesta, la cual fue distinguida en los distintos centros, o lugares, o congresos, en donde presentamos nuestra propuesta. Esto se debe a que nosotros somos científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Existe una Secretaría de Ciencia y Tecnología, en los cuales llegan los proyectos, y hay comisiones en las mismas que avalan con subsidios, es decir, aportan dinero para que se lleve a cabo. Por supuesto, no podrán decir que son subsidios, dinero en pesos argentinos, que es muy de baja consideración, y por lo tanto, con lo poco que nos dan, debemos hacer algo de nuestra propuesta. En síntesis, nosotros vamos a digitalizar imágenes para una publicación científica. Las publicaciones científicas permiten muy pocas imágenes porque ellos carecen, aunque sean virtuales, de espacio, para que todos los otros trabajos de otros científicos puedan entrar en un número de la publicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros destacamos algunas imágenes donde las enviamos como parte del manuscrito a considerar por el Comité de la Revista Científica. Y entonces allí nos quedan a nuestra mediateca, que hizo un montón, por decir, muchas de las imágenes que han sido capturadas fuera de la publicación. Entonces, ¿qué es lo que propusimos? Todas esas imágenes del trabajo realizado, subsidiado por la universidad y que fueron publicadas, esas imágenes que no aparecen, ponerla a consideración de los colegas, de forma gratuita, organizando una mediateca. Solamente de aquellos trabajos publicados que tienen ya un aval de científicos por nuestros referis que han avalado para su publicación. La próxima... Ah, está ahí, en Resultado. Acá ya empezamos con los resultados. Para acceder a la plataforma de imagen y poder consultar la foto, se procede de la siguiente manera. En la pantalla de un sitio virtual, existe un acceso de presentación de la mediateca de histopatología. Lo haciendo clínico de imagen y también un acceso directo por código QR, usando el celular para una respuesta rápida de ingreso a la mediateca. Y la mediateca en ese lugar, en ese sitio, allí le va a explicar cuál es el objetivo y el desarrollo de la misma. Existe un acceso directo a la mediateca en idioma español. Posteriormente, ya ahora estamos procesando en inglés y en portugués. Es portugués porque estamos en una zona que estamos en Sudamérica, con un país inmenso, tiene muchos científicos, muchas universidades, muchos que pueden beneficiarse con Brasil. Brasil tiene el idioma portugués. Y bueno, y el inglés porque ya es mundial para que todos puedan acceder. Todavía eso está en proceso de la mediateca, en consideración, pero ahora está hecha en español. La próxima. Y ahí está aproximadamente lo que he explicado recién y que está en el texto. Pero acá ya están las imágenes, la presentación del sitio virtual, la histología virtual, cómo acceder a la misma, inclusive el QR que es de mayor rapidez para ingresar sin estar escribiendo. Entonces vamos con el QR a la presentación de la mediateca de histopatología, que es lo que aparece en las imágenes, que son de las que estarán adentro en el interior de cada una de las presentaciones o de la mediateca. Ahí está ya. Ustedes lo verán, más específicamente, cuando entramos a la mediateca, existe un índice. Entonces en el índice están todas las publicaciones que nosotros hemos realizado, donde muchas imágenes de cada publicación han quedado afuera de consideración, en ese caso, más que de consideración, de observación, porque solamente los editores, las revistas y el artículo permiten muy pocas imágenes a tener en cuenta a publicistas. Bueno, entonces nosotros localizamos, de acuerdo a este índice, este índice que nos permite ver con palabras clave cuál es el tumor que estamos utilizando de la cavidad oral y entonces de las glándulas salivales. Y allí nosotros vemos, haciendo clic en el mismo, las imágenes que aparecerán. Ahora, lo interesante también que acá, el que observa, va a también tener acceso a la publicación científica en PDF o HTLM, en lo que él prefiera, para ver que las imágenes originales de la publicación son las que han sido aparecidas. Y acá sí ya va a haber aquellas que han quedado en la mediateca de uso gratuito para el que la quiera observar y considerar. También hay revistas científicas en donde hemos publicado, por ejemplo, esta de inmunocitoquímica de las células de tumores, de glándulas salivales, que está presente, que hemos sido enviados. También nos han destacado, así como el proyecto acá, el trabajo científico, la imagen publicada, aparece en el cover, en la tapa de las revistas científicas. Entonces, consideramos que, de relevancia, haber sido destacado con una imagen que sí aparece en la publicación, pero también quedaron otras en nuestro lugar, en este caso, de la mediateca digital que proponemos de uso gratuito. Y acá ven ustedes, además de acceder al trabajo científico, en su resumen, según la revista, pero ya ha pasado una cantidad de tiempo, ya habilita para bajarla libremente. Pero acá ustedes ven a la derecha, a la izquierda de ustedes, derecha nuestra, a la izquierda de la pantalla, vemos nosotros todas las imágenes a las cuales nosotros podemos acceder haciendo un clic y ampliarla. Y ellas tienen, en su contemplación, descripción del material muy breve. Hay que ver que esto es destinado no solamente al patólogo, al especialista, sino que al médico en general, que le posibilita comprender qué es lo que está viendo en un caso que le puede interesar, de acuerdo a su observación, su diagnóstico. La próxima, acá, brevemente, en material y métodos, vemos cómo el procesamiento aquella que yo explicaba, del caso científico que estamos estudiando, cómo preparamos la muestra de la captura, hasta una computadora, y ahí la digitalizamos. Y en la parte central de esta figura, vemos, acá hemos utilizado una técnica en particular que se ve distinto según el microscopio que estemos utilizando, y es el de polarización. El microscopio de polarización permite identificar componentes histoquímicos, un componente bioquímico en el interior de una preparación histológica, y que al polarizar, él tiene su prisma, él tiene su característica, aparece de distinto color. Acá a nosotros nos interesa el color que ustedes pueden ver alrededor, es como un panal de abejas, de estos niritos alrededor, están de distintos colores, algo que nosotros consideramos importante para que en un tumor no se disemine, es que el entorno, el entorno que tienen las células tumorales cancerígenas, nosotros, nuestra propuesta científica es que, si están contenidas, no va a ser el tumor con su metástasis, o si a otros sitios células cancerosas. Sin embargo, el tumor puede ser muy agresivo, repetirse después, pero ya es porque él crece, no lo dejan salir con su celulita, pero él crece adentro mismo de esa estructura, y bueno, crece como un bulto de mayor, y ese bulto va haciendo más problemas en la región morfológica en donde él se encuentra. Acá también, para que vean ustedes, recuerden algunos, que no sean especialistas como patología, el microscopio, el microscopio tiene una característica similar a la de óptica de luz, que conocemos, con algunas estructuras, componentes distintas. Este microscopio también, la característica que la cual usamos, está presente acá en esta imagen también, tiene la característica de digitalizar inmediatamente esta fotografía, y acá la operadora, la científica que está observando, ella graba, graba, graba constantemente, y se obtiene, como veo, acá esto es un ejemplo, la cantidad de fotografías que se relevan, que se capturan, en el momento de la observación del tumor, pero una, dos, tres, cuatro, cuando muchas de estas va a ser publicadas, y algunas destacadas, como la que nos ocurrió a nosotros, en una revista científica. Entonces, todo lo demás, el proyecto nuestro, fue que lo pongamos a consideración, en forma gratuita, de ese artículo publicado, las demás fotografías, para que también sean de orientación, tanto al patólogo, como al médico en general. La próxima, por favor, volvemos al tema, a la pantalla general, y ya nos vamos a la discusión, donde, bueno, acá en especial, para nosotros, que somos docentes, y también unimos la informática, el uso de las computadoras, en la enseñanza, a través, en este caso, usando la internet, y que, en forma gratuita, se pueden, no sé, contribuir, a la educación médica virtual, desde, un centro universitario, de investigación científica, el cual, avala, estas propuestas, y que, luego, se publica. la próxima, o vemos lo que resta ya de la, bueno, las conclusiones, bueno, ahí está, la conclusión, metabase de datos de tumores salivales, permite al estudiante y patólogo en formación, el exceso gratuito, e inmediato, recursos específicos, de patología actualizada, internet posibilita la difusión de nuestra mediateca digital, como una vía universal, y común de comunicación en educación médica continua. La próxima, volvemos a la panorámica, y apretamos, con la colaboración a esa, la referencia. Ustedes verán, de la misma, como dijimos nosotros, que existen publicaciones realizadas en nuestra coautoría, este, tenemos ya bastante material, con cual nosotros proveer, esto de forma gratuita, de la fotografía inédita, pero de artículo científico publicado. avalado también en la bibliografía, en la referencia bibliográfica, por otros científicos, que también le dan importancia, a este tipo de difusión, o en este tipo de comunicación, en telesalud, telemedicina, y en este caso, telepatología, mediante la internet. Y bueno, la panorámica, Paco, por favor. redondeamos entonces, la idea, la presentación, que hemos querido, compartir con todos ustedes, y denominada, Mediateca de Histopatología, imágenes de tumores, de glándulos cerebrales humanos. Con esta contribución, agradecemos a la ITT, al profesor La Rosa, que siempre abre su propuesta, para todos los que nosotros podamos, decir, expresar, y considerar, en este caso, en una exposición de póster. Muchas gracias a todos, que me escucharon, y gracias a ITT, por, déjame, expresar, con un póster, en esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo, estupendo. Estas son contribuciones, que, van a quedar, permanentemente, y especialmente, con una página web, todos los trabajos, que estamos haciendo, y que los, prácticamente, inmortalizamos, en la web. Tenemos la experiencia, con el doctor Ávila, de que, este tipo de información, no solamente, pues, es importante, para nuestros países, sino también, tenemos acceso, de estos web, estas páginas web, de, investigadores, y estudiantes, de medicina, de todo el mundo. Cuando hacemos nuestro, registro de, Google, que, es el que mantiene, la, distintas, contactos, y, toda la, la data, y, la información, de quienes son los que, acceden a nuestra página web, es, es impresionante ver, de que, cómo, este, nuestros trabajos, están bien, siendo vistos, por, personas, a través de, del planeta. Muchas gracias, Rodolfo, este, es un trabajo, que todavía está, continuando, inclusive, estamos haciendo, un trabajo juntos, de investigación, de cáncer, de glándulas salivales, que, este, hemos tenido ya, algunos, artículos publicados, y, lo que es interesante, es de que, estando, el doctor Ávila, allá en Argentina, yo estoy acá en Denver, y, este, podemos continuar, trabajando juntos, es una cosa, estupenda, el poder tener, este tipo de colaboración. Gracias.